Hoy te vamos a mostrar cómo crear una cuenta en Bit2Me paso a paso, veremos cuáles son las principales herramientas que nos ofrece para maximizar las posibilidades con nuestras criptomonedas y además si no tienes cuenta te vas a llevar 15€ en Bitcoin totalmente gratis por abrirla con nuestro enlace. Recuerda que tendrás las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que vayas directamente a la parte específica que más te interese. No me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, antes de nada veamos qué es Bit2Me y cuáles son sus orígenes. Fundada en 2014 por Leif Ferreira y André Manuel, desde entonces han recibido múltiples premios tecnológicos y financieros. En nuestro caso personal llevamos años colaborando con Bit2Me y hemos visto de primera mano el crecimiento exponencial que ha tenido la compañía. En nuestra web tienes un artículo con toda la información sobre los orígenes y trayectoria de Bit2Me, así como un montón de vídeos en nuestro canal de YouTube. Pero bien, si nos preguntamos qué es Bit2Me, es una suite completa de servicios para operar con criptomonedas, una plataforma perfecta tanto para usuarios principiantes como para usuarios más avanzados. Cabe destacar la parte de Bit2Me Academy, la academia más grande que existe en español sobre Bitcoin y criptomonedas, con cientos de recursos y tutoriales como por ejemplo guías, cursos, criptodiccionario y mucha información de muy buena calidad. Y además, todo esto de forma 100% gratuita. Además de poder comprar y vender criptomonedas en Bit2Me, también nos ofrecen herramientas como Earn para generar rendimientos, la Bit2Me Card con la cual podemos gastar nuestras criptomonedas en cualquier parte del mundo de forma sencilla. De hecho, estamos viajando actualmente por Tailandia y estamos utilizando la tarjeta de Bit2Me Card para hacer cualquier tipo de gasto diario. Estamos probando y recolectando toda esta información y compartiéndola también en diferentes vídeos, en los cuales mostramos cómo viajamos con criptomonedas. Te animo a que te suscribas para no perderte ninguna de estas nuevas actualizaciones que vamos a ir compartiendo en los próximos días. Nos ofrecen también el Launchpad para participar en nuevos proyectos y otras opciones muy interesantes, muy sencillas e intuitivas de utilizar y sobre todo muy seguras, ya que Bit2Me, además de tener licencia por el Banco de España, también han recibido varios premios por la robusta seguridad que ofrecen a sus usuarios. Así que bien, pasemos a ver cómo crear una cuenta en Bit2Me. Recuerda que por crearla con nuestro enlace que te dejamos abajo en la descripción del vídeo y cumplir unos requisitos que veremos a continuación, te vas a llevar 15€ en Bitcoin totalmente gratis. Bien, como siempre debes acceder al enlace que tenemos en la descripción, a continuación te va a pedir una dirección de correo electrónico, la introduces en este campo y a continuación debes introducir una contraseña. Procura que sea segura y robusta. Aceptamos términos y condiciones y le damos a registrarse ahora. A continuación nos pregunta si somos empresa o particular, en este caso somos una persona particular, así que vamos a darle a continuar. Nos pedirá que verifiquemos nuestro email, para ello simplemente lo abrimos y tendremos aquí directamente este botón, el cual debemos pulsar para confirmar el email. A continuación debemos vincular nuestro número de teléfono. Como puedes ver nos ofrecen una gran amplia variedad de países, ofrecen más de 150 países alrededor de todo el mundo. En este caso, para el ejemplo, lo voy a hacer con mi número de teléfono tailandés, porque el mío español ya está registrado, pero en tu caso si es de España o de cualquier otro país no vas a tener ningún tipo de problema. Pones el prefijo y a continuación tu número de teléfono. Le das a recibir SMS y te llegará este SMS de confirmación para vincular tu teléfono. Muy, muy sencillito. Lo introducimos en este campo y listo, continuamos con el registro. Acto seguido nos va a pedir la información de residencia. Debemos rellenar todos los campos con la información correcta. También nos pedirá nuestro nombre completo y fecha de nacimiento. Y por último, los datos de nuestro documento de identidad. Le damos a continuar y nos da la bienvenida a la nueva versión de la plataforma de Bit2Me. Y ya por último, nos falta completar nuestra verificación de identidad. Para ello es muy sencillo y tenemos aquí el botoncito a la derecha donde nos dice completar identidad. Pulsamos en esta opción y nos lleva directamente para que escaneemos este código QR, el cual nos va a ir guiando con todos los pasos que debemos realizar correctamente. Es realmente muy sencillo, te va a llevar menos de 5 minutos. Si tienes dudas, tienes también de forma oficial a través de Bit2Me, tanto este vídeo tutorial que te dejaré abajo en la descripción del vídeo, como también estos dos artículos en los cuales está todo explicado paso a paso. Lo tienes todo al detalle, te lo voy a dejar todo ordenadito abajo. Aquí tienes las imágenes, básicamente es hacer una foto de tu DNI por la parte frontal y por la parte trasera. Y por último, realizar un vídeo selfie para identificar que tú eres el propietario de la cuenta. Que eres tú una persona real que no está intentando crear multicuentas o haciendo ningún tipo de fraude fiscal. En cualquier caso, si tienes dudas, tienen un equipo de soporte, el cual te va a ayudar de forma personalizada las 24 horas del día. Bien, una vez tengamos nuestra cuenta verificada, pasemos ya a explicar cómo funciona la suite de Bit2Me. En este caso tenemos la vista clásica abierta, más que nada para mostrarte cómo puedes cambiar desde la clásica directamente a la nueva que se encuentra en fase beta. Para ello tenemos el icono de nuestro perfil en la parte superior derecha. Y aquí dentro tenemos versión clásica y podemos usar la nueva versión que está en fase beta. Esta nueva versión es muy parecida a la aplicación, la cual tienes disponible tanto para Android como para iOS. Y nos va a venir muy bien porque explicarlo desde este punto de vista, desde esta nueva suite, te puede ayudar a entender cómo funciona directamente desde la aplicación. Te recomiendo que la instales porque es muy intuitiva y muy sencillita de utilizar. Estamos en la página de home, página de inicio, y aquí dentro tenemos el balance total que tenemos en nuestras billeteras. Tenemos también el botón de comprar, vender, depositar, cambiar o también para participar en Earn. Podemos invitar a amigos. También tenemos aquí directamente nuestro enlace para compartir. Podemos ir a nuestro panel de referidos y desde aquí podemos ganar dinero extra por cada persona que se registre y cumpla con ciertos requisitos. Si lo haces con nuestro enlace, te vas a llevar 15 euros totalmente gratis en Bitcoin. Además, muy importante. Y para poder llevártelos, tan solo debes crear la cuenta, verificarla, realizar tu primer depósito de 100 euros o más y realizar tu primera compra. Esto es muy importante, ya que si no cumples con los requisitos, no te vas a llevar esta recompensa. Bien, seguimos bajando y aquí tenemos más información, como por ejemplo el top de las últimas subidas, de las criptomonedas que han tenido subidas, las favoritas que tengamos. Ahora mismo no tenemos ninguna en favoritas y también tendríamos las destacadas, como por ejemplo el token de Bit2Me, Bitcoin, Ethereum, etc. Aquí abajo tenemos también las recompensas que tenemos en nuestra cuenta de Earn. En mi caso, como puedes ver, tengo 223 euros que he ganado concretamente gratis, únicamente por hacer staking con diferentes criptomonedas. Ahora lo veremos. Y un poco más abajo también tenemos la sección de noticias. Volvemos a la parte superior y antes de realizar nuestro primer depósito para empezar a comprar o vender criptomonedas, es bastante interesante que hagamos una pequeña configuración de seguridad. Para ello, clicamos sobre nuestro perfil y aquí dentro tenemos perfil y configuración. Tenemos otras opciones, como por ejemplo el modo oscuro. También tenemos nuestro panel de referidos, histórico de actividad, tags. Esto es muy interesante para descargar nuestros informes fiscales, para poder presentarlo de cara a la declaración de la renta y demás. La verdad que nos ayuda y nos facilita muchísimo la vida respecto a todas las transacciones que tengamos en criptomonedas. Y también tenemos una atención al cliente muy profesional y muy competente, la cual te va a ayudar a resolver cualquier tipo de duda que te pueda surgir. Pero bien, para el tema de la seguridad, vamos a perfil y configuración. Y aquí abajo tenemos la pestaña de seguridad. Como mínimo, es aconsejable tener una contraseña que sea robusta y segura, que no sea la misma que utilizas para todas tus cuentas, como redes sociales, correos electrónicos y demás. Siempre procura tener una contraseña individual. Y aparte también tener configurado Google Authenticator. Esto es una capa 2 de seguridad. En mi caso, yo ya la tengo activada, pero es muy sencillito de activar. Aquí tenemos un artículo completo desde el propio Bit2Me, en el cual nos indican qué es y también cómo puedes instalarlo y configurarlo. Básicamente es una aplicación para Android o para iOS. Tienes Google Authenticator o Twilio Auti, he utilizado las dos y te recomiendo que utilices Google Authenticator por su facilidad, aunque la otra también es muy fácil. Debemos instalar la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación debemos ir a la pestaña de seguridad y conectarnos con nuestra cuenta de Bit2Me. Para ello debemos ir a la pestaña que te hemos indicado, en esta opción de aquí te aparecerá el botoncito. Y a continuación, cuando apretemos sobre configuración de doble factor de seguridad, 2FA, nos aparecerá un código QR, el cual debemos escanear. También nos dará una clave secreta que deberemos conservar de forma correcta, ya que esto es muy importante para, si en el futuro te hubiéramos cualquier problema, poder restaurar nuestro doble factor de seguridad. Simplemente, una vez escaneado, debemos introducir el código que nos vaya indicando la aplicación. Este código únicamente dura un minuto y directamente ya lo tendremos configurado. Realmente es muy sencillo, pero si tienes cualquier duda, déjamela abajo en la caja de comentarios. Ya tenemos la configuración de seguridad realizada. Ahora pasemos a ver cómo podemos depositar fondos en nuestra cuenta de Bit2Me. Y para ello, tenemos aquí el botoncito de depositar. Clicamos en esta opción y nos aparecen dos opciones. Podemos hacerlo a través de euros, con transferencia bancaria, también tenemos con tarjeta de crédito o débito, y también a través de Google Pay. Por otro lado, podemos hacerlo directamente en criptomonedas. En el caso de que quieras hacerlo con tarjeta de crédito o débito, te aparecerá aquí directamente añadir tarjeta. Pulsamos en esta opción y debes añadir un alias para tu tarjeta. En el caso le vamos a poner nombre, le vamos a decir Nacho, y nos pediría el titular de la tarjeta, el número de la tarjeta, fecha de caducidad y CVV. Añadiríamos esta tarjeta y nos quedaría ya reflejado de esta forma como que tenemos la tarjeta añadida. Seleccionaríamos la tarjeta que acabamos de añadir y ahora sí introduciríamos el importe que queremos depositar. Vamos a hacerlo para el ejemplo con 200 euros y le daríamos a continuar. Aquí nos indica el desglose de la operación, ¿vale? A transferir desde tu banco serían 196,22 euros, ya que nos estarían cobrando una pequeña comisión. Aquí la tenemos de 3,98. Esto va en función del nivel que tengamos dentro de la plataforma de Bit2Me. Ahora veremos esta opción porque tenemos diferentes niveles y en función del nivel que tengamos tendremos más privilegios, es decir, pagaremos menos comisiones, tendremos más cashback por utilizar la tarjeta de Bit2Me, tendremos diferentes privilegios para utilizar las diferentes herramientas que nos ofrece Bit2Me. En cualquier caso, si no queremos pagar comisión, no hay ningún tipo de problema, volvemos para atrás y también tenemos la opción de transferencia bancaria. Para ello lo que vamos a hacer es cambiar la opción. Aquí tenemos la transferencia bancaria. Seleccionamos continuar y nos indica la cantidad que debemos transferir desde nuestro banco, que son los 200 euros, y en este caso no nos indica que nos vayan a cobrar ninguna comisión como con tarjeta de crédito o débito. Es evidente que con la tarjeta de crédito o débito nos va a llegar la transferencia de forma instantánea, pero en cualquier caso también a través de transferencia bancaria muchas veces tenemos también esta opción de transferencia instantánea, por lo que no vamos a tener que esperar. Tan solo deberías utilizar los datos que nos indica para transferir los fondos desde tu banco. En el caso de que lo quieras hacer también con Google Pay, tenemos esta opción y vamos a ver si nos cobraría o no. En este caso también nos cobraría la misma comisión que con tarjeta de crédito o débito, ya que básicamente al final es prácticamente lo mismo. Tenemos también la otra opción de hacerlo directamente con criptomonedas, que en este caso únicamente pagaremos las tarifas de red de la blockchain que estemos utilizando. Desde mi punto de vista considero que las opciones más interesantes serían a través de criptomonedas directamente o a través de transferencia bancaria, pero esto ya depende de cada uno. Bit2Me nos ofrece más de 290 criptomonedas para poder depositar, retirar, etcétera. Como puedes ver, realmente tienes muchísimas opciones y seguro que vas a encontrar la que tú necesites porque tienes exageradamente muchísimas criptomonedas. Así que vamos a ir directamente, en nuestro caso, al dólar estable, al USDT, ya que considero que es una de las mejores para hacer transferencias, especialmente cuando queremos transferir valor de un sitio a otro. Y en este caso tenemos diferentes blockchains para poder transaccionar. Para poder decidir mejor cuál de ellas nos interesa más, para pagar menos comisiones, lo más interesante es irnos al exchange o a la billetera desde la cual queremos mandar los fondos. En este caso lo voy a hacer directamente desde Bikker y vamos a retirar los USDT que tenemos en nuestra billetera de spot. Vamos a retirar los 204 dólares que tenemos. Para ello le damos a retiro y a continuación nos va a mostrar cuáles son las redes que tenemos disponibles y cuáles son las tarifas de comisión que vamos a tener que pagar por utilizar estas redes. En este caso, por ejemplo, tenemos la de Tone que nos va a cobrar cero, lo que pasa es que está congestionada. Nos está indicando que mejor que no la utilicemos en este momento porque puede que se demore bastante la transacción. Por lo tanto, vamos a ver qué otras opciones nos ofrece. Y tenemos, por ejemplo, Ethereum con las comisiones bastante elevadas, unos 7 dólares. Y también tenemos Binance Smart Chain y por aquí tenemos Arbitrum, Sol, que también está congestionada, Optimistic, entre muchas otras. En este caso, yo por comodidad, confianza y demás, lo voy a hacer con la Binance Smart Chain que también nos la ofrece directamente Bit2Me. Entonces vamos a volver y vamos a seleccionar la red de Binance Smart Chain. Le damos a Entiendo, le damos a Siguiente y a Siguiente y aquí tenemos nuestra billetera de recepción de USDT en la red de Binance Smart Chain. Lo podemos hacer a través de QR si tuviéramos la aplicación o la billetera desde la cual queremos mandar los fondos en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono o demás. O por otro lado, tenemos aquí la dirección alfanumérica. Vale, vamos a copiarla y volvemos a la ventana de BitGet. En este caso, pegamos aquí nuestra dirección, añadimos la cantidad que deseamos retirar. En este caso, lo vamos a hacer con el total. Nos van a cobrar 0,29 céntimos de dólar por hacer esta transacción y le daríamos a Retirar. En cuestión de unos 5 minutos aproximadamente ya nos ha llegado la transacción. Si vamos a la pestañita de Notificaciones, aquí nos indica que ya la tenemos recibida. Volvemos a la pestaña de Inicio y aquí dentro vamos a ver directamente en la pestaña de Wallets para ver cuáles son los balances que tenemos. Entre ellos, tenemos aquí Bit2Me Token, tenemos Tether, tenemos un poquito de Bitcoin, tenemos también Polkadot, etc. Tenemos distintas criptomonedas. Si quisiéramos comprar o vender cualquiera de ellas, es muy sencillo. Esto es algo muy bueno que nos ofrece la plataforma de Bit2Me. es la sencillez de uso que nos ofrece. Especialmente si eres un usuario nuevo en el mundo de las criptos, te lo va a poner todo súper fácil para que no tengas ningún tipo de dificultad. Tenemos este pequeño botón que nos dice Operar. Vamos a clicar en esta opción y vamos a ir directamente a Cambiar. Nos va a preguntar qué moneda queremos cambiar. En este caso vamos a hacerlo con Tether, con el USDT que hemos depositado y con el par de Bitcoin. A continuación nos pregunta qué cantidad queremos pagar. Vamos a decirle solamente para el ejemplo 20 dólares y a continuación nos va a indicar la cantidad de Satoshis que vamos a recibir. Son 28.648 Satoshis. Así que vamos a darle a Continuar. Aquí tenemos la operación desglosada y nos indica que vamos a pagar 20 dólares, 20 USDT, por 28.651 Satoshis. A continuación también nos indica que tenemos aquí una bonificación aplicada ya que nosotros somos nivel 2. Ahora explicaremos esto de los niveles y nos van a dar esta cantidad de 14 Satoshis de Bitcoin extra por tener este nivel. Si tuviéramos un mejor nivel estaríamos obteniendo un mejor cashback en esta opción de bonificación aplicada. Aquí tenemos también la representación de un dólar, cuántos Satoshis son. Y por último aquí tenemos también la tarifa que nos van a cobrar por realizar esta operación. Nos dice que es de 0.19 céntimos de dólar. Así que vamos a darle a Intercambiar y el intercambio ha sido realizado. Ya tenemos esta cantidad de Satoshis en nuestro balance. Vamos a darle a Cerrar. Y así de simple acabamos de comprar un poquito más de Bitcoin. Vamos a clicar en la billetera de Bitcoin para poder ver todas las operaciones que hemos ido realizando. Para ello hacemos un poquito de scroll. Y aquí tenemos todas y cada una de estas transacciones. En la parte principal tendríamos el balance total que tenemos en Bitcoin representado en Bitcoin, en Satoshis y también en euros. Y en definitiva toda la información acerca del activo. Aquí tenemos la pestañita también de precio en la cual nos va a mostrar esta gráfica representada por una hora, doce, un día, semanal, mensual o anual. Podemos ir cambiándolo. Y aquí abajo tenemos más información acerca del activo, incluso este indicador que nos indica ahora mismo que es altista. En la parte inferior tendríamos aquí noticias sobre Bitcoin. Creo que no está cargando porque al estar todavía en fase beta puede que tenga algún que otro rol. Pero aquí tendríamos también información al respecto sobre las últimas novedades de Bitcoin. Bien, pasemos ahora a la siguiente pestaña, la pestaña de Earn y ya nos va a ir mostrando esta pequeña guía tutorial en la cual nos dice Bienvenido a Earn el lugar donde saca el partido a tus criptomonedas. Haz crecer tus fondos de forma automática. Solo tienes que añadirlas e ir acumulando recompensas. No las tengas cogiendo polvo. Podemos tener las criptomonedas en nuestras billeteras sin hacer absolutamente nada o podemos tenerlas en esta opción de Earn y estar ganando estas recompensas. Nos dice que tienen más de 44 criptomonedas disponibles con las que recibir recompensas periódicas. Vamos a darle a continuar y por último nos va a pedir que aceptemos términos y condiciones. Le damos a acceder y aquí tendremos nuestra opción de Earn con las recompensas ganadas, con el saldo total que tenemos, etc. En mi caso, como puedes ver, llevo bastante tiempo utilizándolo. Tengo 887 euros en total dentro de la opción de Earn y aquí dentro puedes ver las distintas criptomonedas que tengo y que me van generando estas recompensas. Por ejemplo, si vamos a la primera de ellas, tengo el B2Me token, el token de utilidad de la plataforma. Tenemos un total de 92.899 tokens y me está dando un APY del 5,25% anual. Me está dando recompensas de forma diaria. En este caso, la frecuencia que tenemos es diaria. Y tenemos un total de 10.427 tokens B2M conseguidos de forma totalmente gratis únicamente por hacer staking o tenerlos aquí delegados en la pestaña de Earn. Aquí podemos ver las recompensas que hemos ido recibiendo cada día en distintas billeteras, es decir, en distintas criptomonedas, pero en mi caso yo lo tengo configurado para recibir directamente la criptomoneda de B2M. Como puedes ver, en función de la billetera que tengas, si es por ejemplo la billetera de DOT que tenga una cantidad inferior, me está dando esta cantidad de forma diaria. Medio token B2M de forma diaria. Por ejemplo, en la SCRT me está dando esta cantidad, ¿vale? 0.22. Tenemos esta recompensa de Earn, que esta es la de Bit2Me, ¿vale? El token B2M me está dando 13,03 de forma diaria. Y así podría ir viendo todas y cada una de las últimas transacciones en función de las billeteras que tenga delegadas haciendo staking o haciendo la función de Earn. Vamos a volver para atrás para explicarte cómo puedes añadir los fondos en esta opción. La verdad es que es muy interesante porque a diferencia de los bancos y demás que no te pagan absolutamente nada, aquí únicamente por tener tus criptos vas a estar generando estas recompensas de forma automática y sin tener que hacer absolutamente nada. Ahora veremos el tema de los niveles porque es bastante importante ya que en función del nivel que tengamos, pues podemos ganar un APY, podemos tener un retorno mayor y además también podemos tener diferentes ventajas a la hora de utilizar los servicios que nos ofrece B2M. Pero bien, pasemos primero a ver cómo funciona esta opción, cómo podemos añadir fondos y empezar a generar estas recompensas. Así que volvamos a la pestaña anterior de Earn y seleccionemos la moneda la cual queramos depositar en Earn. Acabamos de comprar un poco de Bitcoin, por lo tanto podemos hacer este depósito en Bitcoin o también lo podríamos hacer directamente en USDT, que es la moneda que acabamos de depositar. En cualquier caso, para poder añadir las monedas a Earn, tenemos aquí esta pestaña que nos dice Añadir. Vamos a pulsar sobre ella y aquí dentro nos va a mostrar cuáles son las criptomonedas que tenemos en nuestra wallet. Por ejemplo, tenemos la moneda de Concordium, la cual nos da hasta un 18% de APY. La verdad es que es una brutalidad. Vamos a seleccionarla, vamos a darle a la cantidad total que tenemos que queremos añadir, que son los 1.340 tokens y ya lo tenemos añadido a Earn. Vamos a volver y vamos a verla directamente aquí en nuestro balance. Vamos a darle a ver todo y aquí debería de aparecernos. Efectivamente, aquí la tenemos. Y actualmente nos está dando por ser nivel 2, ahora veremos el tema de los niveles, un 4% de APY. En este caso, tenemos seleccionado las recompensas en B2M, es decir, para recibir estas recompensas directamente en B2M y no en la criptomoneda de Concordium. Por lo tanto, nos van a dar este 3% adicional. Por lo tanto, al final, estamos teniendo un rendimiento total del 7%. La verdad es que no está nada, nada mal. Vamos a volver para atrás y vamos a añadir también los USDT que hemos depositado. Vamos a ver en la pestaña de añadir y tenemos aquí el Tether. Vamos a seleccionarlo y nos pregunta qué cantidad queremos añadir. Vamos a añadir el total. Esto lo podemos desbloquear también en el momento que nosotros queramos. En este caso, las recompensas creo que no van a ser tan altas, pero en cualquier caso, vamos a darle añadir. Bien, lo hemos añadido, vamos a volver y aquí tenemos nuestro saldo dentro de Earn. En este caso, nos está dando menos cantidad de APY porque al tratarse de una moneda estable, pues bueno, la cantidad es un poco inferior, pero en cualquier caso, no está nada, nada mal. Nos darían un 2% de APY extra si queremos recibir estas recompensas en la moneda B2M, lo cual me parece bastante buena idea. Vamos a darle a activar el botón y directamente estaremos recibiendo el total de 2,8% de APY en la moneda de B2M. Así podemos ir haciéndolo con todas y cada una de las monedas que nosotros tengamos, todas las que tengan disponibles dentro de la opción de Earn y de esta forma estaremos ganando estas recompensas prácticamente sin hacer nada. Vamos a hacer lo mismo con las monedas de B2M que tenemos aquí. Estas monedas las hemos ganado por utilizar la Bit2Me Card, ahora veremos también esta parte y vamos a darle a añadir. Bien, ya lo tenemos todo añadido, tenemos un total de 1059,44 euros que no pararán de generarnos rendimientos dentro de la opción de Bit2Me Earn. Algo muy importante acerca de Earn es que no tenemos ningún periodo de bloqueo, podemos desbloquear las monedas en el momento que nosotros queramos sin ningún tipo de compromiso. Por ejemplo, vamos a volver a Tether, la moneda que acabamos de stackear para generar estas recompensas y lo que vamos a hacer es darle a Retirar. Vamos a darle a la máxima cantidad, los 158 USDT que tenemos, para retirarlos directamente a nuestra wallet, ya que no estamos expuestos a ningún tipo de bloqueo. Esto es muy importante ya que hay otro tipo de plataformas en los cuales sí que tenemos un mínimo de días de bloqueo, pero en Bit2Me Earn podemos bloquear y desbloquear cuando nosotros queramos sin ningún tipo de compromiso. Así que bien, una vez vista la pestaña de Bit2Me Earn, pasemos a ver cómo funciona la sección de los niveles. Ya tenemos aquí en la parte superior derecha este botoncito de nivel y aquí dentro nos va a mostrar cómo funciona el Space Center. En nuestro caso, somos nivel 2, tenemos 2.400 puntos y necesitaríamos 3.000 para subir a nivel 3. ¿Cómo podemos conseguir estos puntos? Pues tenemos que ir realizando ciertas acciones dentro de la plataforma de Bit2Me, como por ejemplo, llegar a ciertos niveles como aquí tenemos comprar y mantener 22,4 euros más en B2M para conseguir esta cantidad de 100 puntos extra. Podemos ir viendo cuáles son las tareas que debemos ir realizando. La siguiente sería comprar y mantener 272,4 euros más en B2M, etc. También tenemos otra opción para ganar otros 25 puntos, operar 65,43 euros más en Bit2Me. Esto en la opción de Wallet o en la opción de Bit2Me Trade. Podríamos ir haciendo estas operaciones y directamente iremos sumando estos puntos. Realmente es bastante fácil y bastante intuitivo. Son acciones que la plataforma evidentemente quiere que vayamos realizando. Algunas de ellas ni siquiera tienes que gastar dinero como por ejemplo esta de aquí. Accede 7 días seguidos al Space Center únicamente por entrar. Accede 15 días seguidos también vas a ganar otros 150 puntos. Accede 30 días, etc. Únicamente por entrar aquí vas a estar ganando estos puntos. Accede a un proyecto de Launchpad más en Bit2Me. Esto también lo veremos a continuación. Acceder a X proyectos te va a ir dando puntos. Es bastante fácil. Son tareas que debes realizar dentro de la propia aplicación de Bit2Me y te va a ir subiendo de nivel y cuando vayas subiendo de nivel tendrás más privilegios y mejores APYs, mejores recompensas, mejor cashback, etc. dentro de la plataforma de Bit2Me por utilizar sus servicios. En cualquier caso en la pestaña derecha tienes aquí misiones completadas, listado completo de beneficios, preguntas frecuentes, calculadora de nivel, etc. Tienes aquí toda la información. Vamos a ir directamente al listado completo de beneficios para ver cuáles son las ventajas y privilegios que nos ofrecen y nos dice que, por ejemplo, en la Wallet con Space Center puedes conseguir hasta un 100% de descuento sobre las comisiones que se apliquen en todas las operaciones de compra, venta o swap en tu Bit2Me Wallet. En la opción de Earn, por ejemplo, también podemos tener un porcentaje extra de APY para poder ganar más recompensas. En la opción de Launchpad también podemos conseguir prioridad para acceder y participar en los nuevos proyectos. Y en la Bit2Me Card que vamos a ver a continuación podemos llevarnos hasta un 9% de cashback en todas las compras que realicemos con nuestra tarjeta. Esto es brutal porque además de utilizar la tarjeta en cualquier parte del mundo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo en Tailandia, también te vas a llevar dinero extra por gastar esta tarjeta. Esto es impensable, inimaginable en cualquier banco. Que tú estés utilizando su tarjeta de crédito o débito y te estén dando un cashback en dinero real únicamente por utilizar la tarjeta. Solamente por este motivo ya deberíamos utilizar más la tarjeta de Bit2Me que cualquier otra tarjeta que tengamos en el mercado porque es dinero gratis únicamente por gastar tu dinero que es algo que vas a tener que hacer sí o sí todos y cada uno de los días de tu vida porque al final necesitamos dinero para vivir. Por lo tanto me parece que es una alternativa muy muy buena. Así que bien pasemos ahora a ver cómo funciona la Bit2Me Car con la cual podemos pagar con nuestras criptomonedas en cualquier parte del mundo. En nuestro caso la estamos utilizando por Asia por diferentes países de Asia estamos ahora mismo en Tailandia y la verdad es que funciona perfectamente podemos gastar nuestras criptos ya sea Bitcoin Ethereum o cualquiera de las que soporte y además también podemos gastar nuestros USDT que siempre van a mantener la paridad con el dólar. En cualquier caso es muy sencilla de utilizar y además en función del nivel que tengamos dentro de Bit2Me vamos a recibir un cashback de hasta el 9% únicamente por utilizar esta tarjeta. La verdad es que es muy interesante nosotros como te digo estamos utilizándola y probándola y estamos muy contentos con los resultados porque a diferencia de los bancos tú pagas con tu tarjeta de crédito o débito y no recibes absolutamente nada. De hecho muchas veces tienes ciertas condiciones incluso tienes que pagar ciertas comisiones por mantener estas tarjetas. En el caso de Bit2Me no tenemos ningún tipo de pago por mantenimiento ni absolutamente nada únicamente por utilizarla vamos a estar recibiendo cashback en función del nivel que tengamos. Para solicitar la tarjeta debemos hacerlo a través de la aplicación de Bit2Me es muy sencillo el proceso únicamente nos van el costo de emisión de la tarjeta física es de unos 20 euros aunque también tenemos la opción de utilizar la tarjeta virtual podemos vincularlo directamente en nuestro smartphone ya sea a través de Apple Pay o Google Pay de forma súper sencilla y no necesitamos tener la tarjeta física como tal tenemos estas dos opciones en mi caso personal prefiero tener la física y también puedo utilizar la virtual ya que la virtual es 100% gratis pero en mi caso tengo la virtual ya que para viajar por diferentes partes del mundo y demás pues considero que es bastante más interesante ya que muchas veces puedes introducirla directamente en el latáfono o en la máquina para poder realizar el pago sin ningún tipo de problema. Tenemos aquí para seleccionar tarjeta física o virtual simplemente seleccionamos con este botón podemos encenderla o apagarla de forma automática si por ejemplo la perdemos o no sabemos muy bien dónde la tenemos o cualquier cosa también tenemos aquí para configuración de la tarjeta nos va a indicar el saldo del monedero vinculado ya que podemos vincular diferentes monederos podemos por ejemplo gastar únicamente Bitcoin únicamente USDT B2M etcétera y también nos va a indicar el cashback acumulado en función de los gastos que vayamos realizando como te digo es muy sencilla de utilizar no tiene ningún tipo de dificultad y aquí tienes toda la información de forma oficial de hecho en nuestro canal de YouTube puedes buscar aquí en esta pequeña lupita Bit2Me Card te aparecerá este vídeo igualmente te lo dejamos por aquí arriba en este vídeo está todo explicado paso a paso este vídeo lo realizamos cuando salió la tarjeta de Bit2Me lo tienes todo ordenado por marcas de tiempo desde las ventajas que nos ofrecen cashback por Bit2Me funcionalidades seguridad soporte cómo solicitar la Bit2Me Card etcétera lo tienes todo de forma 100% explicada pero en este momento todavía no habíamos probado demasiado la tarjeta porque fue el momento exacto en el que salió hicimos la revivra estábamos probando y demás pero a día de hoy tenemos mucha más experiencia utilizando la tarjeta ya que como te hemos indicado pues estamos viajando por diferentes países del sudeste asiático estamos probándola y estamos viendo cuáles son los resultados reales que nos ofrece esta tarjeta por este motivo realizaremos un vídeo explicando todos estos resultados si te gustaría verlo te animo a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte tanto este como muchos otros vídeos que vamos a estar compartiendo a través de nuestro canal y nuestras redes sociales para ir finalizando el vídeo tenemos también las pestañas del Launchpad el Launchpad básicamente es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado actualmente no tenemos ningún proyecto activo para poder participar pero podemos ver los proyectos que han sido finalizados como por ejemplo empezaron con el token de B2M el propio token de utilidad de la plataforma luego tuvimos el B3X Dux token entre muchos otros para poder participar en estos Launchpad es realmente muy fácil hemos hecho varios vídeos ya al respecto pero de momento no hay demasiado que contar porque como te digo actualmente no hay ninguno activo estaremos atentos para nuevos lanzamientos y realizaremos vídeos explicándote todo el proceso que debes seguir para poder participar en estas nuevas oportunidades en cualquier caso si quieres saber cómo funciona tienes este vídeo que hicimos hace dos años explicándote paso a paso cuál es su funcionamiento tenemos también otras opciones como por ejemplo Bit2Me Pay tenemos que utilizarlo desde la propia aplicación y esto básicamente es como si fuera un B2M o como si fuera una aplicación de pagos instantáneos entre usuarios de la plataforma es realmente muy sencillo no tiene ningún tipo de costes ya que al ser interno dentro de la plataforma y puedes mandar tanto euros USDT criptomonedas a coste cero y de forma instantánea prácticamente un B2M de criptomonedas luego por otra parte también tenemos el Bit2Me Pro no vamos a entrar en mayor profundidad en esta parte para no hacer el vídeo demasiado largo creo que ya está quedando bastante largo pero en cualquier caso tenemos la opción de Bit2Me Pro es una plataforma de trading profesional con todo tipo de indicadores que están directamente vinculados a TradingView con los cuales podemos hacer nuestros análisis y podemos operar de forma profesional no solamente en Bitcoin sino en la gran mayoría de altcoins que tenemos actualmente en el mercado la verdad que una opción muy interesante muy fiable porque la seguridad que nos ofrece Bit2Me es realmente algo muy a tener en cuenta así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información si tienes alguna parte específica del vídeo que te gustaría que desarrolláramos en siguientes vídeos por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios si tienes dudas recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual serás bienvenido o bienvenida ahora ya sí me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!